Hay una necesidad imperante para que en Latinoamérica nos levantemos los hijos de Dios a través de Jesucristo que es el amén a las promesas que Dios le hizo a Abraham para que podamos vivir en ellas. San Mateo capítulo 13 nos enseña que Jesús, la primera de las parábolas que enseñó fue la parábola del sembrador que tiene que ver con tierra, que tiene que ver con inmuebles y no sólo con tierra sino con la fertilidad de la tierra. Cuando Jesús les enseña estas parábolas a sus discípulos, los discípulos le preguntan por qué hablas a través de parábolas y Jesús da una explicación y les dice, les hablo a través de parábolas porque a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, pero a ellos no y si tú estás en sintonía de este programa en enlace o en su caso en enlace plus es porque has sido elegido por el Señor para conocer uno de los secretos más poderosos del reino de Dios que se nos revela en la parábola del sembrador que tiene que ver con bienes raíces, el Señor dice que en el reino hay misterios, hay secretos pero que son revelados, que lo que estaba oculto es mostrado a aquellos a quienes Él ha decidido mostrárselos. Cuando Jesús enseña en la parábola del sembrador que el sembrador salió a esparcir semilla, hay que entender que la palabra semilla tiene la misma raíz etimológica que semen, que simiente y que significa expandir, esparcir, linaje, descendencia. Cuando el Señor sale a sembrar hay que entender aquí los elementos que entran en juego, semilla, sembrador y terrenos, era el mismo sembrador, era la misma semilla, pero fueron diferentes los terrenos, los terrenos para consolidar los recursos tenemos que aprender que la consolidación tiene su base y su base y su fundamento en los terrenos fértiles, allí entraron en juego seis clases de terrenos. Dice que salió a sembrar y la primera semilla cayó en el camino, el camino era tierra, tierra, pero no era tierra para sembrar, pero si era tierra, era terreno, no era el terreno propicio y es que cuando tú decides invertir en bienes raíces tienes que preguntarte si tu inversión en bienes raíces será la propicia, la conveniente, la idónea. La segunda semilla cayó en terreno pedregoso, entre piedras, era terreno pero prevalecían las piedras y era hostil para que la semilla germinara y creciera y creciera y diera fruto, tienes que invertir en bienes raíces y evitar los terrenos hostiles, pedregosos, los no aptos para poder cosechar. Luego la tercer semilla cayó entre espinos, un terreno que si bien era terreno que si bien era terreno prevalecían los espinos que son enemigos de la semilla para que la semilla pueda crecer y dar cosechas abundantes. Vamos viendo tres clases de terrenos no propicios para invertir, el camino, terrenos pedregosos y los espinos. Ahora bien, aquellas semillas que cayeron en terreno fértil, en buen terreno, en tierra con fertilidad, experimentaron tres resultados. Una de ellas dio cosecha al 30 por uno, es decir, por una semilla, 30 frutos con semilla. El siguiente terreno cayó una semilla y dio cosecha al 60 por uno, por una semilla, 60. Pero también dice que se obtuvo cosecha hasta del 100 por uno, primer terreno, camino, ahí no se obtuvo cosecha. Segundo terreno, pedregoso, tampoco se obtuvo cosecha. Tercer camino, espinos, tampoco se obtuvo cosecha. Cuarto terreno, con un 30% de utilidad, con un 30 por uno de cosecha. ¡Qué interesante! Por uno, 30. Esto va, pero viento en popa. Es atractiva una inversión en donde inviertes uno y te dan 30. Esto tiene que ver con la tierra, con la tierra fértil, con los bienes raíces, con la agricultura que está ligada a los bienes raíces. Y dice, quinta clase de terreno, 60 por uno, esto va mejorando. Si yo te dijera, quieres invertir en bienes raíces, pero no te ofrezco utilidades, no hay cosecha, tú dijeras, entonces, ¿por qué invierto? Seguramente es camino. Mira, te quiero invitar a invertir en donde posiblemente hay utilidad, terreno pedregoso, no me interesa. Mira, invierte y a ver si hay utilidad, espinos, no nos interesa. Nos interesa en donde haya fertilidad, en donde haya la esperanza cierta y garantizada de cosechas del 30, 60 o del 100 por uno.